hola hoy vamos a ver el ciclofor para incluir un ciclofor en su diagrama de bloques hay que irse a ver a la paleta de funciones a estructuras y elegimos ciclofor y dibujamos un rectángulo en el ciclofor va a haber una terminal de cuenta y una terminal de iteraciones en la terminal de cuenta hay que conectar un número entero y nos va a decir cuántas veces se va a repetir la sentencia y en la terminal de iteración nos va a mostrar cuántas iteraciones ha realizado podemos conectar una constante numérica a la cuenta nos vamos a paleta de funciones a numérico y nos va a mostrar constante numérica la conectamos en este caso le voy a poner 100 es decir que se repita 100 veces el ciclo y vamos a poner un indicador numérico para observar el número de iteraciones luego le damos correr y aquí nos muestra 99 la cuenta empieza desde cero y se repite 100 veces ahora para ir viendo como va incrementando el número de iteraciones podemos ir a ver paleta de funciones y nos vamos a temporizadores y agarramos el de espera para saber que hace una función podemos darle clic derecho nos vamos a ayuda y nos va a indicar que realiza la función cuáles son sus terminales de entrada y sus terminales de salida en este caso hay una de entrada y una de salida la de entrada le deben de indicar cuántos milisegundos va a durar el retardo y en la de salida nos vamos a mostrar cómo va incrementando esos milisegundos para esto le voy a dar clic derecho en la de entrada voy a ponerle crear y en este caso le voy a poner una constante y le voy a poner 100 milisegundos y voy a crear un indicador para observar cómo va a ir cómo van a ir incrementando esos milisegundos le doy correr y se pueden ir dando cuenta que en numeric va a ir aumentando el número de iteraciones hasta en este caso llegar a 99 qué pasa si en lugar de poner un valor entero le pongo un valor entero pero negativo le vamos a dar correr y pues no hace ninguna iteración nunca entra en el ciclo si le pongo cero tampoco nunca hace ninguna iteración se queda con el valor por default de la iteración anterior que fue el 99 qué pasa si pongo un número decimano aquí lo corremos y lo redondea si le ponemos 5.5 5.6 va a realizar 6 iteraciones lo redondea el número más cercano en este caso el más cercano es el 6 a ver vamos a hacer una prueba otra prueba 10.2 en este caso el más cercano es 10 nos debería de dar pues el 9 otra forma de crear un ciclo for es mediante un ciclo while otra vez nos vamos a ver paleta de funciones estructuras ciclo while creamos el ciclo y en el borde le damos clic derecho y ponemos reemplazar por un ciclo for bueno por mi parte sería todo bien ¡Gracias!